Quien viene acompañada por el Presidente Regional de Apulimac, el señor Magister River Fernando Méndez Gastón. Que tantos años nuestro pueblo de Abacay como capital de la región de Apulimac necesitaba estos servicios para poder atender a tanta población desatendida. Y nosotros ahora tendremos un hospital moderno que da sus inicios de atención principalmente a nuestros hermanos de la provincia de Abacay y de nuestra región de Apulimac. Señora Presidenta de Salud nuevamente, bienvenida a nuestra ciudad de Abacay y le damos toda la apertura para que usted pueda dar inicio a este gran proyecto que necesitamos nuestro pueblo de Abacay. Muchas gracias. Hoy va a dar inicio a la atención y como usted menciona, poco a poco vamos a tener completamente equipado, no solamente con instrumentos sino también con lo más importante, el capital humano, con los profesionales que se van a incorporar para dar un servicio que actualmente no lo tenemos. Tenemos que estar evacuando a los pacientes hasta el custo. Y felizmente para cada una de las provincias de nuestra región ahora vamos a tener no solamente para Abacay sino también para Andabuela, Chinchevo, Santabamba, Agrao y Aymaraes la posibilidad de atendernos en nuestra propia región los asegurados. Y por eso vamos a incorporar más. Por ejemplo, en la región estamos iniciando un programa nuevo que es Bosques Manejados, que la región en la gestión anterior reinició y creemos que es importante continuar. Las cosas buenas tienen que continuarse. Pero ahora van a estar asegurados todos los que trabajen en Bosques Manejados de tal forma de que puedan también utilizar estos servicios que son muy importantes, lo cual en realidad nos llena de mucha satisfacción. Y agradecemos al Presidente de la República porque hace cinco años y ustedes saben, queridos hermanos, no había en estos entornos una construcción de esta magnitud. Y esto va a permitir también en la misa de la economía de Abacay porque de todas las provincias vamos a venir, yo tampoco no soy Abacay, vamos a venir a atenderlos los asegurados a este nuevo hospital que va a estar al servicio de toda la población apurimena. Queremos agradecerle por este gran paso importante. Yo creo que va a ser el inicio para los siguientes pasos que se van a seguir dando sistemáticamente hasta tener a cabalidad un hospital con total funcionamiento con los servicios que se esperan en Abacay. Que Dios bendiga a Abulima, la gestión del señor Presidente y también la suya. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor Benítez, presidente regional de Abulima. Permítanme la licencia a nuestros adultos mayores que sé que estuvieron aquí esperando hace un buen rato, pero como bien se dijo, por razones de clima, no pudimos llegar antes, incluso el señor presidente se excusa por esta impredecible falla en el tiempo. Un saludo para todas las autoridades, todas las autoridades aquí presentes, representativas de la sociedad abanquina y apurimeña, a todos nuestros colaboradores de salud, médicos, licenciados, colaboradores en general y también a las personas de la colectividad. Yo sé que todos hubieran querido estar aquí con nosotros festejando el inicio de las actividades de nuestro hospital de nivel 2 de Abulima. Espacio, lamentablemente, en este recinto no tenemos, pero sí en las facilidades, en la infraestructura del hospital. Cuando se acercaba la fecha para este magno acontecimiento y después de haber venido ya en una oportunidad anterior a una visita de supervisión, me preguntaba cómo realmente era la población apurimeña, cómo son estas personas tan agradables, tan generosas. Y empecé a leer un poquito. Y fíjense, me enteré recién que nuestra gran Micaela Bastidas es justamente apurimeña. Y me dije, con razón, con razón, tenemos personas de temple, personas que velan por la justicia, por los valores, y personas también tan agradables en su trato. Yo creo que con esta mención a Micaela Bastidas y a su esposo, el prócer de la independencia americana y peruana, podemos entenderlo todo. No basta, no es, digamos, necesario estudiar muchísimo para saber que los apurimeños, que los abanquinos, tienen convicciones muy firmes, que tienen ideales, pero ideales no personales, sino ideales pensando en el bien común. Y en eso estamos todos unidos, su seguro social, y ustedes, miembros de la colectividad abanquina y apurimeña. Porque ¿qué queremos de nuestro seguro social? Una institución fortalecida, una institución que responda al reto del presente y del futuro, que cuide del mundo del trabajo, de nuestros trabajadores, para que nuestras comunidades sigan siendo prósperas y lo sean más en el futuro. En este recinto, queridos amigos, vamos a desplegar una serie de actividades como las que ya han empezado. Hoy por hoy, tenemos consultorios externos funcionando, consultorios que brindan atención preventiva promocional. Tenemos el mejor servicio de medicina física y rehabilitación de la región apurima, que está funcionando también para el beneplácito de todos nuestros asegurados y de aquellas personas que siendo afiliados al CIS a través del convenio de intercambio prestacional, también puedan venir a nuestro hospital. En esta infraestructura hemos invertido muchísimo dinero, 77 millones de soles para la planta física y el equipamiento, pero hemos invertido más energía en soñar en que este tiene que ser un hospital de alta capacidad de resolución, pero sobre todo un hospital humanizado. Es decir, un hospital donde las personas lleguen y encuentren atención de calidad, oportuna, segura, una atención como la que nos merecemos por el simple hecho de ser ciudadanos peruanos afiliados al Seguro Social. Quiero terminar pidiéndoles, por favor, que me acompañen a hacer tres vivas por la bancaria. ¡Viva Pascal, señores!